Yo estoy muy preocupada con las políticas públicas de este gobierno porque ha desarticulado todo lo que se refiere a educación, todo lo que se refiere a vivienda, a desarrollo social y a salud. Y esto es muy preocupante, la reducción del presupuesto y el aumento de un 34% de esa reducción del presupuesto a la educación privada es lo que nos preocupa. Se caen ventiladores, como en el normal 7, a los alumnos, a 3 sobre 3 alumnos, los problemas de infraestructura, la aplicación de la nueva escuela secundaria el año que viene, donde vamos a tener una educación de primera y una educación de segunda. Estamos pidiendo que se aumente el subsidio a las cooperadoras escolares, ya que las empresas de mantenimiento prácticamente no funcionan. Estamos solicitando que se aumente el presupuesto educativo. El tema puntual que nos trae acá es el tema de las escuelas y el mantenimiento de las escuelas. La realidad es que el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires está destinando, y esto es importante tener en cuenta, 22 pesos por año por alumno para mantenimiento y para lo que es materiales que se entregan a las escuelas. Eso se hace mediante un subsidio que se llama FUDE. El tema es 22 pesos por año es lo que se está destinando a la escuela pública. La realidad de las escuelas, el mantenimiento de las escuelas es muy deficitario. Las empresas contratadas no cumplen con lo que requieren, con lo que por contrato deberían cumplir, y la situación es cada vez más desesperada. Estamos en una situación donde las escuelas que tienen fondos propios, es decir, que recaudan en la comunidad escolar, tienen como cubrir esa falencia, esa ausencia, esa deserción del Estado en mantener las escuelas. Y las escuelas que no tienen esa posibilidad de recaudar algo de dinero, recaudar plata, no pueden solucionar los problemas. Entonces nosotros hoy estamos diciendo que está desapareciendo la escuela pública gratuita. La escuela pública termina siendo paga. Acá hay un intento claro de fortalecer la escuela privada y debilitar la pública. Todo está dirigido a empujar a la gente a que vaya a la privada y el que no puede, bueno, que se las arregle en una escuela decadente, sin servicios, sin posibilidad de dar extracurriculares. O sea, deteriorarla, deteriorarla al mínimo para que quede reducida los sectores populares, no para educarlos, sino como un depósito, ¿no es cierto?, para cumplir. Por eso es tan importante que la ciudadanía se comprometa con la defensa de la escuela pública frente a este ataque tan brutal que está sufriendo en los últimos años y acompaña las distintas expresiones de lucha. Tenés distintas problemáticas en los distintos colegios de la ciudad que tienen que ver con la falta de presupuesto y esta decisión del gobierno de debilitar lo público para fortalecer lo privado.